La invitación, Carlos Poveda. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Igualmente, dentro de este esquema y conversatorio, agradecer la invitación de Fundación Internacional Baltasar Garzón Real. Y resulta paradójico también comentar lo que hablamos de jurisdicción universal y, sin embargo, la ciudadanía aún no es universal, porque en Ecuador todavía necesitamos visa para venir acá a España. Los colegas colombianos y peruanos pueden venir, pero nosotros lastimosamente tenemos que hacer un rámite burocrático. Sin embargo, estamos aquí presentes para dilucidar también realidades que de alguna manera se convierten en un poco de ensayo en estados modernos y democráticos. Y también saludar la presencia del señor Vivanco, que a fin le conozco. Su nombre también suena mucho en las sabatinas del presidente por allá y yo sé por qué lo dijo. Evidentemente, yo creo que, macunito esto de la jurisdicción universal, y básicamente porque estaba recordando mientras se hablaba en este debate de que en la época de los 80 y 90, después del enjuiciamiento a Pinochet, aquí, sobre todo con Baltasar Garzón, y su presencia en eso coincide con el señor Vivanco, hubo una transición. Y casi todos los estados latinoamericanos queríamos venir acá a golpear las puertas de la audiencia nacional para que puedan judicializarse los casos. Recuerdo que en la Comisión de la Verdad, al cual yo estuve como asesor de Comisión de Reparaciones, y frente a la imposibilidad legal en esos momentos de poder judicializar determinados temas que involucraman el tema de jurisdicción universal y los delitos graves de derechos humanos, se pensó, y al menos yo lancé la idea, de que podamos venir acá a España, Madrid y entregar los casos, independientemente de la relación de con nacionales españoles. Por ahí sí hubo una relación, sin embargo, yo creo que salió fortalecido el criterio que eran los tribunales nacionales que había que darles una oportunidad, y eso también siguiendo un lineamiento de jurisdicción transicional. En esta virtud, obviamente, el Ecuador sufrió también cambios en su constitución. Y uno de los cambios más interesantes que cambia a partir de la constitución promulgada y aprobada en el 2008, es precisamente un nuevo modelo, y que me involucra también para el tema, aquel estado intercultural y plurinacional. Si nosotros leemos el preámbulo, es maravilloso, inclusive semejante a la constitución boliviana, en donde se reconoce la diversidad como un enfoque de no solamente determinar un monismo jurídico como una fuente de solución de conflictos, sino un pluralismo jurídico. El rescate del buen vivir, que ahora también ya empiezo a escuchar en diferentes legislaciones y también a diferentes estadistas, nosotros lo decimos como suma causa, que es una situación de recolección de aquellos saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, nacionalidades e indígenas. Se reconoce a la naturaleza como titular de derechos. Y luego también hablaremos sobre la posibilidad ya de analizar la jurisdicción universal para aquellas afectaciones graves a los derechos de la naturaleza, que sería un ícono también poder discutirlo. Y obviamente también se establece un sinnúmero de garantías y también ya se habla de los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de etnocidio. Y yo lo digo con un enfoque de ensayo la constitución de la República del Ecuador, porque tuvo bastante asesoramiento de con nacionales de ustedes. Es más, pudimos discutir en alguna ocasión sobre estos temas. Pero luego de la vigencia de la constitución de la República del Ecuador también hay desencantos, hay luces y también mucha sombra en la actualidad. Y sobre esa base, obviamente, una de las discusiones que se daba era que por primera vez la constitución de la República del Ecuador consagraba en su artículo 78 cuáles eran los derechos de la víctima. Y claro, los derechos de la víctima, el derecho a la verdad y la reparación integral. Que de todas maneras es un enfoque casi general, aún especificado también en legislaciones secundarias como un código de procedimiento penal, en donde todavía queda mínimo o queda muy pequeño frente a esta gran expectativa constitucional. Y dentro de estos aspectos, ya una vez iniciado un periodo con el nuevo presidente en esa época, 2007, enero, también se crea la Comisión de la Verdad. Pero hay que destacar que la Comisión de la Verdad obviamente también tuvo algunos ingredientes. La situación de Ecuador no es la misma que ocurrió en Argentina o en Chile, tampoco en Perú. Pero sin embargo, tenía situaciones de un ejercicio represivo y opresivo en una década totalmente formada del 84 al 88, cuando ejercía la presidencia el ingeniero Febrez Cordero, en donde se destacaron sin número de desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Lo que más llamaba la atención en esta Comisión de la Verdad es que se estableció por periodos. Ni hubo periodos, obviamente, que llegaron hasta el 2008, sin embargo, después de ese periodo ya no se tocaron casos. Y ahí marca una situación muy interesante. El caso de Ayuma, que es uno de los primeros casos de defensa de los derechos de la naturaleza, que no se quiso involucrar dentro del informe de la Comisión de la Verdad por cuanto podía atañar el ejercicio de la presidencia del economista Correa. Sin embargo, se lanza esta Comisión de la Verdad, se realiza el respectivo informe, existen 118 casos, aproximadamente 456 víctimas. Y yo creo que una de las fases también críticas que yo puedo hablar es que dentro de la conformación de la Comisión de la Verdad estaban presentes, como miembros de la Comisión, personas que estaban siendo afectadas como víctimas. Y eso fue una de las discrepancias contra los presuntos perpetradores. ¿De qué Comisión de la Verdad me hablan? ¿Cuándo ya existe la injerencia en la Comisión de la Verdad sobre determinadas posturas que podrían conllevar a no creer en la imparcialidad de la Comisión de la Verdad? Pero también hubo un sentimiento de estratificación de víctimas, víctimas consideradas de primera categoría y segunda categoría. Las de primera categoría, obviamente, con grupos que en la época de los 80 estaban irregulares, eran subversivos y que actualmente también ejercen funciones públicas dentro del régimen. Y las otras víctimas que no estaban en esa esfera. Y eso, al parecer, también podría suponer de que los efectos también fueron distintos en la atención y en la judicialización. Recuerdo que cuando se entrevistaba con las víctimas de este ejercicio abusivo del poder, nosotros habíamos manifestado una serie de situaciones para la reparación integral, pero casi lo puedo asegurar que el 95% de víctimas quería que se judicialicen los casos. O sea, la expectativa era enorme. Y a una vez de que transcurre el informe de la Comisión de la Verdad, se tardó aproximadamente dos años en poder judicializar los casos. De alguna manera, tuve la oportunidad de llevar el primer caso de la Comisión de la Verdad ante una esfera nacional. Antes me desempeñaba como juez penal. Y por lo tanto, era una dinámica muy interesante, bastante nueva y sobre todo en una situación de aplicación de instrumentos internacionales y sobre todo la aplicación efectiva e inmediata de estas disposiciones. Uno de los primeros tropiezos que tuvimos fue con la alegación de parte de los presuntos perpetradores que aquellas causas ya estaban prescritas. Y obviamente esto impedía de que se puedan judicializar las causas. Sin embargo, se presentó acciones constitucionales que todavía aún están en el debate en la Corte Constitucional. Porque también hay que ser una crítica. A ver, la Corte Constitucional no es que realice de manera óptima una predisposición para resolver estos casos. Tiene una agenda política que no necesariamente es a favor de las víctimas, sino otro tipo de agenda. En estas circunstancias, iniciamos la judicialización y yo creo que uno de los principales también escollos, era la falta de preparación de jueces, fiscales y abogados en temas específicos. Y yo quisiera hacer aquí una especie de crítica. He sido capacitador de jueces y fiscales y una de las materias que instruía para los colegas era precisamente la vigencia de instrumentos internacionales. Últimamente ha habido críticas bastante arduas con respecto a la vigencia de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, el país no acató una resolución de la Comisión Interamericana a favor de tres personas en donde se interpuso una querella por parte del presidente de la República. Y miren lo que es una dinámica especial. Estas tres personas fueron a un territorio indígena, Sarayaco. Y fue el pueblo indígena de Sarayaco quien estaba empeñado en cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Situación contraria con la expectativa del Estado que en cambio desacató este tipo de disposiciones internacionales. Y cuando yo hablo del tema de la Comisión Interamericana y se preparan los jueces teóricamente en estos temas la realidad es diferente. Y a veces inclusive introduce un tema ya de desgano de preparar a jueces y fiscales cuando la realidad es diferente. Cuando el mensaje desde el Estado desde el Consejo de la Judicatura también es diferente. En este fallo que yo había comentado de la Comisión Interamericana por primera vez y esto resulta típico para el país la Corte Nacional de Justicia salió a pronunciarse diciendo que era una afectación a la independencia judicial acatar la resolución de Comisión Interamericana. Y en el mismo sentido salió el Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente el Presidente de la República. Es decir mientras hemos preparado a jueces y fiscales en el cumplimiento de instrumentos internacionales porque nuestra Constitución es bastante amplia y lo que manifiesta es la aplicación no solamente de convenios y tratados sino de todo instrumento internacional. Y ahí viene de que tenía que haber sido aplicado la resolución de la Comisión Interamericana. Entonces el mensaje era diferente. Mientras nos preparábamos para la aplicación de estos instrumentos internacionales por otro lado había el mensaje del gobierno que si el cuidado aplique esta resolución. en esa virtud obviamente se desarrolla los primeros casos de judicialización y creo que ya en la práctica es obvio y coincido con Joaquín acerca de las víctimas. Existe un desgaste de víctimas. Primero porque sus casos judicializados requieren de profesionales especializados en estos temas. En nuestra jurisdicción no existen profesionales especializados en estos temas. Los jueces tienen una preparación amplia sobre derechos humanos pero en estos campos aún falta y sobre todo también ya en área de fiscalía yo creo que hay que reconocer el esfuerzo y también tuvimos colaboración de expertos españoles en el sentido de crear una dirección de la Comisión de la Verdad en donde se preparaban a los fiscales para este tipo de casos. Lastimosamente ahora también hay que decirte la tendencia y me parece a mí racional la preocupación sobre las personas desaparecidas pero lamentablemente esta comisión de la verdad estaba encargada en la fiscalía ahora prácticamente se ha desbaratado esa organización y están pasando también al área de las personas desaparecidas. Por lo tanto a veces es insuficiente también que puedan colaborar los fiscales en la resolución de estos casos. El segundo tema que me parece a mí también muy importante es la rigidez probatoria que se da en estos casos en la realidad nuestra. parecería ser que se sigue en los casos la valoración de la prueba la introducción de la prueba de una manera muy rígida muy técnica cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que tiene que ser mucho más flexible y aquí pongo simplemente como idea tenemos un sistema de protección de víctimas y testigos y los casos la mayor parte de casos están involucrados miembros de la policía sin embargo el reglamento de protección de víctimas y testigos tiene como principal fuente de protección el cuidado del policía entonces cuando esté involucrada la policía y sobre todo el cuidado a la víctima le da de la misma institución policial pues obviamente ninguna víctima puede sentirse tranquila yo he rechazado muchas veces la protección policial porque no me siento seguro y en estos temas a mí me parece también importante en dónde está la prueba dentro de estos casos y lo mismo ocurre en la jurisdicción universal son institucionales son estructuras institucionales y por lo tanto si hablamos de una canera de mandos si hablamos de un restrillo de armas si hablamos de la estructura organizacional de la institución obviamente toda esa prueba está en la institución en donde los miembros están siendo enjuiciados y por lo tanto al exigir mucha rigurosidad en la prueba obviamente el desenlace va a ser el que estamos esperando y el que estamos teniendo ya en mi país sentencias absolutorias pese al gran esfuerzo que se pueda realizar y precisamente yo creo que uno de los principios que debería establecer y recogerse dentro de este cónclave internacional porque después de esto me imagino que hay un documento de trabajo también es de que se flexibilice esta carga probatoria pensando también en las víctimas y se realice también a pesar de que puede haber sonadas críticas de mano y anticipo la inversión de carga de prueba ¿por qué motivo? porque la prueba encima más le corresponde a la víctima le toca a la víctima inclusive sufragar determinados gastos y obviamente queda relegada por ejemplo una de las experiencias más negativas que ha habido es que cuando se escucha reparación se piensa que solo es dinero si reparación igual a indemnización y la reparación y forma parte de esta reparación integral es el acceso a la justicia obviamente uno puede rechazar cualquier tipo de indemnización pero yo quiero saber la verdad de los hechos y quiero que mis tribunales me den una sentencia aclarando todo este tipo de razonamientos por lo tanto yo creo que es necesario también ir repensando en esta temática también es necesario ir estableciendo de que hay que ir analizando el hipergarantismo y obviamente en nuestra constitución siempre se lo catalogó desde el 2008 es hipergarantista hay normas de ley de proceso los mínimos jurídicos de enjuiciamiento pero a veces solamente se piensa en el procesado y en el acusado pero no en la víctima hay legislaciones que por ejemplo no retoman la definición de víctima de Naciones Unidas que es mucho más amplio no solamente son directamente afectados sino también aquellos que sufren situaciones o afectaciones psicológicas e inclusive las organizaciones y quienes acompañan en la defensa de las víctimas eso muchas veces se olvida ¿qué pasa con los abogados que defendemos estos casos? ¿qué pasa con las organizaciones que están defendiendo a las víctimas? no se los cataloga tampoco como víctimas por lo tanto yo creo que hay que ir repensando también en términos de víctimas y sobre todo también el equilibrio entre víctima y procesado yo les puedo contar como una anécdota que en uno de estos casos a la víctima madre de un niño que fue ejecutado extrajudicialmente un niño de 16 años por miembros de la policía el tribunal le dijo al abogado puede interrogarle a la madre hubo un interrogatorio de más de una hora pese a las objeciones que había y cuando fue el procesado el tribunal dijo miren garantizamos el debido proceso del acusado y no hay ninguna pregunta para él este es el desequilibrio y esto muestra efectivamente la gran distancia que existe entre víctima y procesado y quiero ser más radical en este tema procesado tiene un defensor público dentro del tema de habitación social obviamente tiene todas las garantías nosotros ya conocemos las personas privadas de libertad pero me preguntan ¿qué tiene la víctima? ¿tiene un defensor público? menos en mi país no lo tiene ojalá con las reformas que están en reducción lo tengan ni siquiera muchas veces tiene para una recarga telefónica y sin embargo tiene que aguantar todo ese peso todo ese calvario para asistir a un enjuiciamiento y luego obviamente los resultados actualmente lastimosamente son nefastos lo que sí valoro de las víctimas es aquella dignidad que pese a las sentencias que van en contra siempre tendrán dignidad con la cabeza en alto porque todavía se piensa en que va a haber justicia y si no la tenemos a nivel nacional lo tenemos al menos como una esperanza en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso en este momento las organizaciones internacionales los tribunales supranacionales de justicia en mi país juegan un papel importante porque ahora también se habla ya de soberanía antes no se hablaba de soberanía y eso es muy preocupante y cuando se habla del acatamiento de una resolución de Comisión Interamericana diferente a lo que pasó en Colombia con el presidente Santos que la acató a raíz de una resolución del Tribunal Superior en mi país no se lo acató y entonces luego viene también y algunos temas inclusive de libertad de expresión y obviamente también tiene una figura de linchamiento mediático que el señor Iván también lo conoce perfectamente de la ley de medios por eso es que cuando yo le escucho hablar a Irene sobre la situación de medios sobre la democracia es importante también ir reflexionando qué puede pasar cuando me hablas de una democracia como un valor ético como un referente ético también debemos ir pensando lo que acarrea una democracia plebiscitaria de una democracia constitucional en donde la democracia plebiscitaria obviamente es el que tiene mayoría manda pero en nombre de esa mayoría se están haciendo unos actos que menoscaban el sentido de democracia porque obviamente se tiene el control absoluto de todo en mi país por ejemplo hay como innovación porque todo hemos creado siempre inventamos nuevas cosas como un globo de ensayo el consejo de participación ciudadana conoce muy bien Marta Sá el consejo de participación hicimos la autoridad internacional de la reforma judicial pero hay una burocratización en la participación ciudadana es decir que cuando existe una participación ciudadana solamente son quienes piensan de una manera no los disidentes no hay opción a una tercera vía ni a una crítica y eso es preocupante porque está la participación ciudadana y no es así porque también participación ciudadana se ha encargado de seleccionar a los funcionarios públicos por lo tanto hay que ir pensando también y tomando con pinzas Irene el tema de la reformulación inclusive de medios el tema inclusive de legislación que puede en algún momento chocar las libertades fundamentales y cortarnos el derecho de disentir al menos en mi país hay situaciones un poco complicadas que realmente sí nos hacen pensar entonces regresando al tema del hipergarantismo y aquí también está Estela de Argentina quería manifestar de que dentro de la defensa de los presuntos perpetradores también existe una colaboración internacional así como las víctimas y el Estado tiene la enorme confianza y el apoyo de personajes internacionales también los presuntos perpetradores para mí fue novedoso ver que en este caso de judicialización de la Comisión de la Verdad encontrar a dos comisarios de Argentina apoyando la tesis de los presuntos perpetradores y una lección que me deja a mí es precisamente decir bueno así como había la Escuela de las Américas también aquí una cooperación por debajo no es que estamos solos la situación de defensa y acusación también ya se vuelve de carácter universal y además que ya saben también cómo evadir la jurisdicción universal y en esta situación del costo también me he puesto tres minutos es evidente que también debemos ir pensando cómo se maneja y cuando yo digo de la democracia previsitaria cómo van añadiendo un catálogo constitucional muchas veces este catálogo contraría lo que dice la disposición internacional por ejemplo yo les puedo comentar que obviamente en la constitución de la república del ecuador existe la figura del etnocidio y eso se compatibilizó en el código penal pero el genocidio y el etnocidio o en el nuevo código orgánico integral penal que se pondrá en emergencia el 10 de agosto añade dos palabras dice práctica generalizada y sistemática y eso nos preocupa porque esa no es la definición exacta de lo que es un genocidio o etnocidio y le ponen como conjuntivo tiene que probarse lo generalizado y sistemático y eso se dice preparando también para lo que puede ocurrir y ahí venía el tema que ya voy a concluir acerca de la defensa de los derechos de la naturaleza porque no vamos pensando ya sobre la jurisdicción universal sobre los derechos de la naturaleza y sobre todo delitos graves como la alteración de procesos biológicos afectación a los principios de evolución a los sistemas evolutivos es decir que con la acción del hombre también y lastimosamente con esta gran escala extractivista pueden perjudicar a las comunidades yo quisiera decir que en mi país actualmente hay comunidades sitiadas para que pueda ingresar empresas mineras nunca antes se había visto y precisamente cuando hablamos de estas figuras que están siendo compatibilizadas desde la jurisdicción universal hacia los catálogos penales parecería ser que hay una situación discrecional para ir cambiando las figuras y favorecer a quien pudiera ser responsable de ahí de que hay que tener también cautela sobre el futuro que nos espera es verdad hay que seguir judicializando las causas y sobre todo ya en esta última parte aquel coste también que habíamos hablado y que yo quiero reiterar sobre la independencia judicial Baltasar Garzón está afuera dice que cuando alguien pierde alguien gana perdieron ustedes ganó América Latina y en tal virtud en América Latina existe un gran respeto y sobre todo ver lo que alguna vez también íbamos vislumbrando de alguna manera que sean los tribunales nacionales como Argentina Perú Colombia que vayan teniendo ese principio de justicia universal que en alguna ocasión ustedes demostraron y hoy más que nunca tiene que ver este tipo de solidaridad pero reforzando el tema de la independencia judicial que es una garantía vuelvo a señalar no solamente para los magistrados y fiscales sino para el ciudadano común y para la democracia muchísimas gracias la importancia de la legitimidad en origen y la legitimidad en ejercicio de un gobierno que es democrático pero que en su ejercicio habitual de gobierno erosiona y limita derechos humanos me parece a mí que la situación de la diferenciación de una democracia plebiscitaria y constitucional está precisamente en el respeto en la constitución y en los instrumentos internacionales yo podría decir que no es más democrático quien gana más elecciones sino quien más respeta los derechos fundamentales quien más respeta la división de poderes de ahí de que la legitimidad puede darse en muchas elecciones la ratificación de poder la reelección presidencial inclusive pero esto no atenta también con una alternabilidad democrática y este es el gran reto que tenemos porque obviamente el día de mañana en mi país podemos convocar a un referéndum para probar la pena de muerte y tenlo por seguro que lo prueba pero eso es democracia constitucional cuando tenemos compromisos internacionales de respeto hacia la vida yo creo que lo que mira un gobierno democrático es precisamente esta división de poderes que a veces a los gobiernos ya no les gusta resulta complejo e incómodo porque obviamente también a través de esta democracia plebiscitaria pueden inferir también en los tribunales de justicia y de ahí que yo decía que cómo se pueden brindar también y cuáles son los retos de la justicia universal yo creo que lastimosamente muchos colegas que hemos trabajado en derechos humanos unos están de este lado otros están del otro lado y lo asesoran muy bien porque hay un blindaje si yo controlo la asamblea nacional legislativa yo puedo ir implementando precisamente las figuras de jurisdicción universal en mi catálogo penal y poniendo requisitos adicionales para que cuando podría ser juzgado en la eventualidad sea imposible de justificarlo y tendríamos las famosas sentencias de carácter fraudulento y esto podría ser el origen de una democracia plebiscitaria cuando lo domino absolutamente con todo yo simplemente les podría decir nosotros apostamos por una democracia directa hemos querido plantear un tema de consulta popular por una reserva natural llamada IASUNI pero se llega al extremo de invalidar firmas de apoyo porque el papelito este no es a cuatro o porque está doblado eso no es respeto a la democracia ese es irrespeto a tu voluntad popular y lastimosamente eso está ocurriendo y también manifestar de que obviamente el gran reto para las democracias y ahí si coincido con Miguel con Irene con Juan es el sentido de respeto a los derechos fundamentales en cualquier territorio que estemos ese es el valor fundamental y lo que te mide vivir o no en democracia muchísimas gracias aplausos 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 aplausos